¿Qué tal amigos de la Revista Azul? Nos encontramos con Nitro en este sábado de Arena Coliseo. Acabamos de verlo en una batalla pues compartiendo el cuadrilátero con Okumura y Misterioso Junior para enfrentar a Hombre Bala Junior, Arcalis y Robin. ¿Cómo fue esta batalla para Nitro esta noche? Y bueno, pues compartir el ring con estos compañeros. Mira, para mí compartir el ring con luchadores internacionales como lo son el Misterioso y Okumura es un placer, es un deleite, pero primordialmente enfrentar a esos grandes valores que tiene el Consejo Mundial, Arcalis, Hombre Bala y Robin, que vienen empujando muy fuerte, que son grandes rivales, es para mí un honor y un placer dar lo mejor de mí y seguir demostrando por qué Nitro es la leyenda, por qué Nitro está cumpliendo este 4 de octubre 38 años de luchar, de estar en el ring, de estar en el Consejo y de presumir siempre que soy el pura sangre del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, pues en estas más de 3 décadas, ya 38 años, una trayectoria en la que Nitro, por supuesto, ha vivido de todo. ¿Qué tan difícil ha sido este recorrido y esta lucha, no solamente como gladiador en el cuadrilátero, sino también con su participación en el sindicato y el apoyo que les brindan a los luchadores? ¿Cómo ha sido esta batalla en estos años como luchador primero y después su participación ayudando a los compañeros? Mira, es un placer estar en esta batalla. ¿Por qué? Porque es un proyecto de vida, es un sueño del niño. Que cuando yo era niño y empecé en aquellos años a vender en la Arena México, nunca me imaginé tener una historia, hacer parte de la lucha libre mi vida y primordialmente que mi vida se vea desarrollada en escalafones como la lucha libre a nivel internacional y mundial, como también ejercer el puesto, un puesto muy codiciado, como lo es el sindicato del Consejo Mundial de Lucha Libre. Dirigir no es fácil, ser líder tampoco es fácil, como tampoco es ser fácil padre de familia, guía de una familia. La vida siempre tiene retos, la vida siempre es difícil, pero primordialmente me he preparado, la vida me ha dado la oportunidad de aprender junto con ella y en mi existir. A la edad que tengo, me siento maduramente y físicamente fuerte para enfrentar todo lo que venda, para seguir viviendo, para seguir disfrutando de esta historia, de este proyecto de vida y primordialmente de vivir el mundo de la lucha libre y estar dentro del Consejo Mundial. Hoy tenemos un reto, lo dijo el señor Lutero de nuestro aniversario, de nuestro festejo, tenemos un reto que empieza la cuenta regresiva a los 90 años del Consejo Mundial. Para mí, formar parte de esta historia es muy importante, porque dentro del Consejo Mundial, antiguamente la empresa mexicana de lucha libre, la Arena México, significa mi historia, porque de la edad que tengo, 48 años tengo viviendo en la Arena México, haciendo pininos, creciendo cada día para formar, forjar una historia, una trayectoria como luchador y primordialmente un currículum ejecutivo dentro de las filas del Consejo Mundial. Aprovecho para agradecer a la familia Lutero por la confianza que me tienen y quiero decirles que mientras ustedes me abran su confianza, me abran las puertas del trabajo y la confianza en su corazón, Nitro va a seguir con ustedes toda una vida. Siempre les voy a agradecer lo que me han dado. Muchas gracias. A propósito de esto que menciona usted ahorita, de esta trayectoria que usted lleva en la empresa, me gustaría preguntarle, la lucha libre en el Consejo Mundial cada vez es más riesgosa, es más espectacular. Constantemente hemos visto, últimamente, gladiadores que han salido en camilla, algunos con lesiones más fuertes que otras, pero considerando esto, que la lucha cada vez es más peligrosa, ¿cuál es la iniciativa, qué es lo que usted ha propuesto para poder mejorar ese apoyo para los luchadores, dado que cada día el público exige más y cada día es más frecuente que alguien se caiga en un lance, que alguien se lastime el hombro, etcétera? ¿Cuáles serían las propuestas que Nitro tiene para continuar con este apoyo para los luchadores? Por naturaleza, el oficio que hacemos es muy riesgoso porque es de contacto, porque es de riesgo, porque es aéreo, porque es de muchas habilidades de ejercicios, de gimnasia, de riesgos que hacemos en nuestras evoluciones de trabajo. No necesito sugerir nada, porque el Consejo Mundial está cimentado y está preparado, y tenemos el amparo, tanto médico como previsionalmente. Eso quiere decir que estamos apoyados económicamente y médicamente. Así es que yo no creo que le haga falta nada a esta nueva evolución de la lucha libre en el Consejo Mundial, porque todos sabemos que para participar en un programa dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre debemos de dar lo mejor de lo mejor. Y nuestra pasión a veces nos lleva al riesgo y estamos en manos de Dios. Y si de la decisión, del momento, es nuestro destino tener una lesión, estamos amparados. Esperemos en Dios que no haya consecuencias mortales. Pero de alguna manera tenemos el apoyo totalmente del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y el sindicato siempre ha apoyado a los compañeros, pero el sindicato y el Consejo Mundial de Lucha Libre es una unión, una derecha, no una izquierda, es una derecha que estamos trabajando mutuamente día a día por un bien común de los luchadores, de los hermanos luchadores, de mis hermanos de vida y primordialmente por el espectáculo. Porque para eso nos preparamos, para hacer historia y ya estar dentro de las filas del Consejo Mundial es muy importante tener el valor y el conocimiento y la responsabilidad y el conocimiento y responsabilidad interna de que estamos en riesgo. Pero primordialmente eso lo hacemos a un lado, lo importante es destacar, lo importante es hacer historia. Y cada uno de nosotros, los luchadores del Consejo, tenemos sangre, pura sangre del Consejo y estamos por dar todo, por el todo, en el ring de la Arena México. Mire, y por ejemplo, bueno, usted me habla ahorita de los gladiadores que se lesionan en su trabajo, que es allá en el cuadrilátero, pero por ejemplo ahorita que acaba de regresar Felino Junior, que estuvo enfermo, pero por lo que él comentó no fue algo que le pasara en el cuadrilátero, sino que se enfermó por una gastritis que estuvo mal cuidada. En este caso, ¿cuál es el apoyo que le brindó el sindicato? ¿Se le remunera de alguna manera o no? ¿Qué es lo que sucede ahí en ese tipo de situaciones? La respuesta está en que tiene su trabajo, la respuesta está en que hoy está dentro de la actividad y la respuesta está que lo vemos entero, lo vemos lleno de salud y muy contento, sin ningún reproche hacia su trabajo, hacia su profesión y primordialmente con el albadecimiento siempre por delante hacia el Consejo Mundial. Bien, ¿cómo se acercan los gladiadores a Nitro? ¿Van? ¿Lo buscan a su oficina? ¿Hablan de manera personal? ¿Cuál es el primer acercamiento que ellos establecen con usted? ¿De qué manera? ¿O es por escrito? ¿Cómo es ese proceso? Afortunadamente estoy dentro de las filas activo y tengo la oportunidad de platicar, de escucharlos, de apoyarnos mutuamente en sus necesidades, en sus peticiones, que gracias a Dios no son muchas, porque están llenas sus necesidades dentro del efecto de labor, tanto económico en pago, bien pagados, tanto atendidos como son trabajadores y miembros del Consejo y como son tratados en el sindicato, como miembros honorarios del Sindicato del Consejo Mundial? Bien, y en el caso de las luchadoras, aprovechando que estamos ahorita en octubre y es el mes de las amazonas, bueno, ¿qué pasa en el caso de, por ejemplo, un embarazo, cuando una luchadora tiene que ausentarse por esta razón en el cuadrilátero? Son nueve meses, más aparte del tiempo que ella dedica, en los primeros meses de vida al bebé. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo se acercan las luchadoras con usted para ese tipo de situaciones? Por razones obvias, se entiende que cuando están embarazadas tienen que tomar su descanso, tienen que tomar su tiempo de maternidad como debe ser, hasta que ellas lo decidan. Siempre van a estar abiertas las puertas para todas aquellas luchadoras que pertenecen al Consejo y que tengan alguna necesidad, ya sea de tener un descanso por alguna lesión o realmente por maternidad. Siempre se les va a tomar en cuenta y en cuanto ellas estén aptas para empezar o regresar y reiniciar su carrera luchística, siempre van a estar tomadas en cuenta, como lo ha sido hasta el día de hoy a todas las compañeras del Consejo. Bien, como usted menciona en el Consejo Mundial de Lucha Libre, bueno, hay apoyo constante para los luchadores, atención médica, etcétera, pero usted, esto se lo pregunto por la lucha a nivel nacional, la lucha de todos los estados del país. Para usted, ¿qué cree que sea lo más urgente que atender en el caso de la protección a los luchadores a nivel general, a nivel nacional? Yo creo que es muy difícil para el luchador independiente, yo lo único que sugiero o le recomiendo a mis compañeros que tengan precaución para ejercer sus evoluciones fuera, mientras no tengan un respaldo médico, un respaldo económico en el cual al hacer un contrato con cualquier promotor hagan un convenio en beneficio de sus necesidades, tanto médicas y por si en alguna situación necesitan un apoyo económico, lo platiquen antes de contratarse, para que tengan ellos una tranquilidad. Desafortunadamente, pues, son luchadores independientes, son mis hermanos de vida porque tengo toda una vida trabajando y ha crecido mi amistad con todos los luchadores, merecen mi respeto, tienen mi apoyo como amigo, como luchador y comprendo las necesidades que tienen, pero sí, esa única recomendación que yo puedo dar, si yo pudiera hacer algo por todo el gremio, créanme que lo haría, pero desafortunadamente no es posible y, pues, zapatero a tus zapatos y ver la realidad, yo ejerzo una responsabilidad dentro de una empresa seria y estable como lo es el Consejo Mundial y merezco darle su respeto tanto al Consejo Mundial, tanto a mis compañeros y al puesto de secretario general que tengo, porque mientras yo haga las cosas de la mejor manera, en bien común, para todos, todos vamos a estar unidos en la mano, vamos a estar protegidos y vamos a tener tranquilidad en nuestras casas, para nuestras familias. Muy bien, amigos, pues ya escucharon a Nitro, no se pierdan, ¿cuándo es la próxima presentación de Nitro en las arenas del Consejo Mundial? Yo creo que la próxima semana, en fin de semana, estaremos por la arena Colisó, posiblemente en la arena México. Así es que, los invito a que vean la nueva imagen de Nitro, que está renaciendo del original vestuario con el que llegó este personaje a las filas del Consejo Mundial y con el cual estoy haciendo un homenaje en este tiempo y regresando a esa época y presentándola hoy en este presente con una nueva imagen, podemos decir, después de veintitantos años, regreso a la imagen original de Nitro. Oiga, yo ya iba a terminar la entrevista, pero no puedo dejar de ver que los estragos de la lucha libre están ahí presentes, ¿no? ¿Nos podría contar un poco de su cicatriz? Fíjate que la entrega, no nomás esa cicatriz, no tengo clavícula, la lucha libre ha cobrado en mi vida, tengo mis rodillas operadas, gracias a Dios y gracias a la protección que tenemos médica por parte del Consejo Mundial, estoy luchando, estoy completo, a pesar de las cirugías que tengo en mi cuerpo, estoy completo. Esta última cirugía puede decir que no fue consecuencia de la lucha libre, es una operación de vesícula biliar, que desafortunadamente por naturaleza muchos seres humanos padecemos, pero aquí estoy, aquí estoy todavía con muchas ganas de dar mucha lata, de seguir haciendo historia y si Dios me presta vida, llegar a los 50 años luchando, porque esa es mi ilusión, permanecer siempre en el gusto de la gente, mientras Dios me lo permita, mi físico me lo permita y a la gente le guste y el Consejo Mundial me permita seguir trabajando, voy a seguir vigente dentro de las huestes de la lucha libre. Muchas gracias amigos, nos despedimos, soy Norma Irene Aguilar y nos vemos luego.